Hola Ron, 100 maneras Ya vas otra vez, pero ¿por qué? Pero es que no son 100, bueno es que no me sé Echa a todos los que sepas, así de vuelta ¿Cómo se le dice a qué? A la vagina Pues, vagina, pichorra, la cuchara, la pantufla, la cotorra, el mono, el chango A huevo, aprovecho y lavo la ropa suya Suelta, 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 suelta Sí, se cae con un quieto No, acción Dos, uno, acción Bebé, por favor, no hagas planes para mañana Más volumen, más volumen Su pinche cara, te lo juro, por menos yo te hubiera partido la madre No, mames Este pinche video me caga, güey Tener un hijo así, puta, yo me iba a ir partido el pinche huevo de la ciudad, güey, no mames El huevo El huevo Dos, uno, acción ¿Quieren ver a Toño muy blanco? Mira mamá, soy huevo Conter, ¿qué hiciste ahora cochinote? Soy Toño como foranio No, que es en realidad Hola, soy foranio en realidad Soluciones baratas Hoy, lágrimas Esto demuestra que no soy buen actor No, muchos actores no pueden llegar Eso sí, yo puedo hacerlo Dije bueno, no que no era actor El ojito de venado No, esa no te la sé, la cartera Este, el ojo de agamoto La funda, la piocha, el ojo de agamoto El triángulo de las bermudas Este, la pirámide de Egipto Acción Échale, échale, échale Uno, dos, tres, cuatro Échenle Ahora sí, chavos Ya se armaron las aguas locas Póquete Torte Cuide ¿Qué? 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 Espérate A ver ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer que repetirlo? ¿Podemos repetirlo? Sí Ok, no Este Um, um If you're evil and you're on the rise You can count on the four of us taking your down Cause we're good and evil never beats us When the fight and then go out for pizza Ay, hijo, se me olvidó Puta madre, ¿no puedes hacer nada bien? No me entende ¿Es ese paligio sin dedo? A ver Oye, mamá, ¿puedo tomar en el viaje? Ay, hijo, no mames, es viaje pa' eso Dos Uno Corta, creo que quedó Si quieren, espera, me acabas para que no se me lleve Y yo Sí, sí como, sí Sí vive Muy bien Tampito a todos Y yo Las cascadas del Niagar Ay, sí No No te ha tocado No, caray, no mames, no mames La nuez, la caracola mágica El templo de Venus El campanario, no sé por qué La cueva del oso La chancla La concha El tamal Ay, este cabrón Pues que son muchas, ¿eh? Ya conozco Les daque El templo de Venus El templo de Venus El templo de Venus ¡Gracias!